El Baby Café se encuentra en el 415E Yandel en esquina de Yandel y Campbell. Es totalmente gratis y no es necesario hacer cita. Las mujeres comparten sus experiencias de amamantar, se brindan apoyo mutuo y obtienen respuesta a sus preguntas y preocupación. El Baby Café le da la bienvenida a cualquier mujer interesada en amamantar, incluyendo las mujeres que no han amamantado antes, por primera vez, y mujeres embarazadas se están preparando para el gran día. Creo que esa es la parte que más me ha encantado de Baby Café, que tienes experiencias muy similares a las experiencias de las otras mamás, tienes el apoyo emocional, convives con los otros niños, con otros bebés. Si alguien mencionó algo que tal vez te estaba tallando en esa ocasión o en ese momento, alguna mamá sabes que tú vas a llegar a pasar por esa etapa y pues te van a ayudar, todas las experiencias ayudan. Y si ya te pasó y puedes ayudar a otras mamás, entonces comunicas tu experiencia y les ayuda mucho. Y a veces es un desahogo realmente porque, pues, no nada más en el aspecto emocional, sino en el aspecto físico también. Aquí más que nada lo que tratamos es de romper el paradigma de que cuando venía la mamá a solicitar información o a una institución de salud, por ejemplo, que ya lo tenemos en una institución de salud, y van con la creencia de que los vamos a enseñar con un librito, y van a agarrar su librito y yo le voy a preguntar. La diferencia del Baby Café es que es un espacio cómodo, relajado, en donde la mamá puede ir con sus hijos, con su esposo, con cualquier persona que la acompañe, en el cual entre las mismas mamás que van son las que van a compartir conocimiento entre ellas y el personal que estamos ahí. El ambiente es cálido y bilingüe y está abierto para todos. Papás, hermanos, hermanas y abuelos son bienvenidos al Baby Café. Para las mamás conservadoras que mamatan a sus bebés, el Baby Café ofrece un espacio más privado. Bueno, Baby Café para mí fue mi héroe. Realmente yo tuve muchos problemas de lactancia en las primeras cuatro semanas de que nació mi niña, y conocí a la experta Elizabeth Berkley. Y ella es una mujer increíble, realmente. Ella me ayudó con todo, desde el aspecto emocional hasta cómo enlazar a mi niña para que pudiera tomar leche. Tiene la experiencia, como si, como, es como, o sea, se sabe todo, 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 absolutamente todo lo que tiene que ver con amamantar a la bebé. Fueron ratos muy difíciles, pero al igual se compensaron, porque ahora mi niña se alimenta 100% de leche materna, leche materna, y pues véanla nomás, o sea, está perfectamente bien nutrida. Lisbeth Berkley, asesora certificada en lactancia y directora y fundadora del Baby Café. Ella es una experta profesional en lactancia materna y en nutrición, y está disponible para contestar todas sus preguntas y preocupaciones de esta tan importante etapa. Además, el Baby Café cuenta con el apoyo de consejeras aprobadas por el Estado, quienes han amamantado o están amamantando a sus bebés, lo cual hace la conexión más especial con las mamás que visitan el Baby Café. Nosotros, yo en lo personal, vamos, voy a, con las mujeres, por ejemplo, ahorita estoy con las embarazadas, o igual a donde voy, el Baby Café es un lugar donde van a ir a relajarse, donde si usted anda ahí cerca, si quiere dar pecho a su bebé, y no se siente con la libertad de que hay mucha gente afuera, usted camine un poquito más y llegue con nosotros. Que si usted quiere, o no trae a su bebé, pero quiere sacarse la leche, va con nosotros, se saca la leche, se la guardamos en un refrigerador, y más tarde puede pasar por él. A las compañeras de trabajo que amamantan también. O sea, nosotros ahorita estamos haciendo la difusión, vengan, vengan, vengan. Y de ahí poco a poco a la misma gente le va gustando el concepto, porque si es diferente ellos, y si es que yo pensé que me iba a dar clasecita, o sea, así como que a la primera de clases, y no es una interacción entre las mamás, de mujer a mujer. Las mujeres de todas las partes del paso han descubierto el Baby Café. Son referidas por sus médicos, enfermeras, parteras, y otras mujeres que se han beneficiado del ambiente amistoso en el Baby Café. El concepto del Baby Café se originó en Londres, Inglaterra, hace más de 10 años. Originalmente establecido como el paso Baby Café, abrió sus puertas por primera vez en el 2008. El ser el segundo café autorizado en los Estados Unidos, nos ha permitido servir como modelo para otros Baby Cafés alrededor del país y en México, así ayudando a establecer un total de nueve Baby Cafés. Que si bien somos personal de salud, que conocemos lo que es la lactancia materna, la importancia para la comunidad, este nuevo concepto fue algo, me parece que muy, muy beneficioso para la comunidad. Existen mamás con problemas y que te van a ayudar siempre. O sea, no importa de dónde vengas, de qué aspecto económico vengas, si necesitas ayuda, o sea, aquí se te da la ayuda necesaria y realmente te facilita tu vida. Y si alguna vez pensaste que amamantar a tu bebé fue algo muy difícil, después de un mes, porque eso fue lo que en mi experiencia me tomó para darle leche a mi nena, es como si nada, es lo más sencillo, lo más natural y lo más fácil. O sea, no tienes que preocuparte por lavar teteras, no tienes que preocuparte por pensar en comprar fórmula y aparte en su nutrición, es 100% natural y nutre a todos los bebés de todo el mundo de una manera excepcional. El Baby Café de la Escuela de Enfermería Gale Grave Hunt del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas está abierto lunes y miércoles de 9 a 11 a.m. y los martes y jueves de 1 a 30 a 3.30 p.m. Es totalmente gratis y no es necesario hacer cita. Para más información acerca del Baby Café, usted puede llamar al 915-545-6455 o visite la página en internet www.ttuhsc.edu-babycafé o encuéntrenos en Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!